El artículo, los muchachos lo tienen, mandé ahí el artículo para que la gente pueda con nosotros acompañarnos, leer el artículo y entonces luego que lo podamos analizar entre todos y ver, porque aquí el derecho es subjetivo en este caso. Es interpretativo y vamos a ver al final qué dirá el tribunal constitucional. Muchachos, le mandé ahí el artículo para ver. El artículo 49 de la ley de partido, 33-18, establece requisitos para ostentar a una precandidatura. Dice, para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura, es importante eso, para aspirar y ostentar a una precandidatura o candidatura. O sea que son los mismos requisitos para ambas cosas. O en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, uno, que el aspirante de la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Correcto. Dos, que cumpla a plenitud con los requisitos que establece la constitución y las leyes para ostentar a cargo de elección popular al que aspira a alcanzar. Correcto. Correcto. El tres, este, el tribunal constitucional, lo declaró inconstitucional. Por lo tanto, no vale la pena leerlo. Vamos a mencionarlo para que la gente sepa. Que tenga un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por el que aspira a postularse. Ese, el número tres, fue declarado inconstitucional, de manera que, olvídelo. Pero el cuatro dice que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Y aquí viene entonces mi posición con relación a esto. ¿Qué es lo que quiso el legislador establecer? Que no existiera un relajo. Por ejemplo, Fulvio Ureña fue candidato, precandidato a presidente de la república por el PRM. Perdió ahí. Entonces, de ahí sale corriendo para el reformista. Perdió en el reformista. De ahí sale corriendo para la Fuerza Nacional Progresista. No, para allá no. Para cualquier otro, menos para ese. Para el PLD. Látima que Francia vaya aquí. Exactamente. Lo que quiso evitar el legislador con eso es que exista el transfugismo. Es lo que queda claro ahí. Y es precisamente lo que le imposibilita a una gente que ya se inscribió en un partido, que ya participó en un torneo electoral, entonces, de ahí salir corriendo para otro sitio. Porque entonces no tendríamos un orden. Es decir, Abel Martínez ganó en Santiago. ¿Cómo se llama el que estaba el contrincante de él? Si se le abre la puerta a Lionel. Rosa, apellido Rosa. Ajá, Rosa. Caramba, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Si se le abre la puerta a Lionel, todos los candidatos que perdieron, atención muchachos, si a Lionel le permiten participar por otro partido o solo, entonces todos los candidatos van a hacer lo mismo. Todo el que perdió, por ejemplo, Lucía Medina en San Juan, va a ir sola, pero con el apoyo del PLD por atrás y del gobierno. Todo el que perdió, entonces, se va a ir solo o por otro partido. Aliado, por ejemplo, Medina, Lucía Medina pudiera ir por el PRD, que es aliada del PLD. Y entonces, ¿qué haría? Que no habría un orden institucional. Eso es lo que quiso establecer el legislador con ese artículo. Ahora bien. No, pero tú te he equivocado. Estoy equivocado. Termina. Vamos a ver. Termina, no, termina la idea. No, porque yo quisiera que entre un buen debate y que la gente llame también. Tú te he equivocado porque la misma ley dice en el mismo evento electoral. Se puede decir que el evento electoral de una primaria es igual al evento electoral de unas elecciones nacionales. Sí, porque una depende de la otra. No son iguales. Por ejemplo, las elecciones de 2020. O sea, Leonel Fernández no tiene imposibilidad, Yelian. Bueno. Yo tenía entendido eso, que no está imposible. Sería tu placer, porque sentiría bien que él no pudiera ir. Pero lamentablemente no se te va a dar esta vez. Las primarias, ¿para qué se escogen? ¿Para qué? Para elegir. Para el 2020. Exacto. Entonces, las primarias son parte. Para elegir candidaturas. Sí, pero es lo que te digo. Aquellos partidos que eligieron esa modalidad. Exactamente. Porque hay otros que ni siquiera es. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Fíjense, en esto que está pasando en este país, se hizo quizá cuando los políticos del Senado y Cámara de Diputados tienen que ver con la famosa ley electoral, como las tan cocharon, tan rápido, como una yuca, como dicen ahora los extranjeros, se cocinan con el agua fría. Así pasó como están en el partido. ¿Por qué? No. Esa, esa, esa cosa le hicieron los políticos a sus medidas. Le hicieron una cosa adelante y después le hicieron otra atrás, donde no pudieran tumbar lo que hicieron adelante. Ahí está esto. Por ejemplo, esos equipos que están aquí, en Europa, oíde, si solamente se están, eso en Alemania, por ley, prohibieron esa votación por ese medio, por la vulnerabilidad que tenía el proceso. Solamente en Venezuela, Brasil y ahora aquí, porque aquí siempre está cogiendo la forma vieja cuando la votan los otros países. Traímos eso aquí creyendo como una novedad. Eso era encicloperismo ya, ya está en olera de la competencia. Y aquí todo lo que nos llega, como los indios, nos alumbra la vista, los ojos. ¿Qué pasó con los, que no hay arrastre para los senadores diputados? ¿Quién dijo que no lo había? Pero ya pasaron cuatro los regidores, para que los apoyaran a éxito y que estaban por debajo de ellos. Entonces, ¿cómo se llamó eso? Una parte de gente que llegaron ahora, que ganaron la primaria, sin la mínima condición ni competencia para ir a una cámara de diputados, porque vos que tenían dinero. Entonces, me estás diciendo que esto que pasó aquí no fue un tollo, un fracaso total de este país. Eso está como el transporte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que decirle a la gente. Pero mira, él no tiene razón en una cosa. El amigo oyente que llamó no tiene razón en una cosa. ¿Él? El doctor Vargas. El doctor Vargas. No, no, pero no que no tiene razón. Plantea tu posición, pero no puede tener razón. Oye, no tiene razón en lo siguiente. ¿Por lo que no tiene razón? No fue zancochada la ley de partido, doctor. Doctor, esa ley de partido fue una de las leyes que más caminó por las cámaras. Que haya sido hecha con cierto interés para beneficiar ciertas posibilidades. Es posible. Yo eso se lo compro, pero no de que fue zancochada. No, pienso que el doctor se refiere a que se entiende que se le quitaron muchos puntos importantes. Vamos a decir que al final es muy poco lo que ha quedado. O sea, es que las cámaras legislativas aquí, yo no sé en qué es que piensan, porque se supone que los legisladores están ahí para velar por los intereses del pueblo y que lo que se apruebe ahí o que se busque ahí sea para el beneficio de todos, aún vaya en perjuicios de ellos. en Europa, me parece, no sé si fue en España, donde se eliminaron 300, no recuerdo la cantidad de legisladores. El asunto es que este país es uno de los que más tenía legisladores. ¿Qué hicieron? Los disminuyeron a una cantidad excepcional, porque la mayoría de legisladores no, o lo que van es ahí, hacer nada. Entonces, tú tienes acá, ¿por cuántos diputados tenemos acá en la provincia? Cinco. Cinco. Ahora seis, van a ser cinco. ¿Son necesarios que hayan seis diputados en la provincia de Duarte? No, hay que hacer como hizo Italia. ¿A Italia es que me refiero? O sea, ¿por qué hay que haber, tenemos nosotros que pagarle a seis diputados acá en esta provincia? ¿Es necesaria esa cantidad de gente? No, pero los legisladores no abogan por eso, porque no les conviene. Piensan en los intereses de sus partidos políticos y piensan en sus intereses y en los beneficios que puede tener. Y entiendo que a eso es que se refiere el doctor, cuando hace de que, pues, se manejó o se manipuló para cortar o llevarle muchos puntos importantes a la ley de partidos. Pero lo culpable hemos sido nosotros. Exacto, yo creo eso también. Y hemos sido nosotros los ciudadanos porque no hemos podido organizar una sociedad que aprenda a reclamar. Aquí todo el mundo reclama cortando palo y tirándolo en el medio de la calle, quemando una goma, tirando piedra, quemándote el vehículo. Por ejemplo, cosa que no es más que son actos vandálicos, son actos delincuenciales. Mira lo que pasó en Ecuador. Hay una llamada. Tenemos una llamadita. Buenos días. El gobierno tuvo que decir que no. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Les habla Joseph. ¿Cómo? ¿Su nombre? Joseph. Joseph. Joseph, dígame. Sí. O díganos. Yo quiero saludarlo con su programa. Ah, muchas gracias. Y después yo quiero decirle, miren, yo entiendo que lo que Leonel está haciendo es tratando de mantener al candidato presidencial el que ya ganó del PLD o mi hijo. Inhabilitado. No sé si ustedes se han dado cuenta que Leonel está manteniendo una campaña. Claro. Está al frente. Al frente. Mentalmente, Leonel está, mantiene neutralizado al candidato que ganó. El candidato que ganó, por ejemplo, Luis Abinader y Gonzalo. Son dos tipos que ganaron y están ahí. Pero el tipo que está alante, el tipo que está en la presencia de los dominicanos es Leonel. Leonel va a mantener al país entero mediáticamente pendiente a él. Y el pobre Gonzalo, el pobre Luis Abinader, están ahí como los tipos que ganaron y acotados. Luis Abinader ganó y está acotado y Gonzalo ganó y está acotado. Ahora, el tipo adelante, el que está presente en todos los medios. Tú puedes prender la televisión de donde tú quieras, poner los programas de gado de paneles más escuchados. Y se está hablando de Leonel. Sí, sí. Después, mira, Leonel mandó a contar un voto, ¿verdad? Que tomó sus cinco días para contar los votos manuales. Después va a dar software. Ahora va a dar software. Después va a hacer reuniones con dos y tres partidos. Después le van a dar las leyes que ustedes están diciendo ahí del evento y el último evento. Y se van a pasar dos meses en eso. Y el éxito, la chispa del candidato ganador no va a prender nunca en la vida. Claro. Esos tipos van a mantener, esos tipos de Leonel van a mantener a Gonzalo y a Luis Abinader, omitido como lo tienen. Mire, ustedes tienen la mañana entera hablando, no se ha hablado de Gonzalo. De Gonzalo a Gonzalo. Sí, claro. Porque es Leonel. Pero déjeme decirle. Excelente, excelente. Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí, los muchachos casi no me dejan hablar, ya se están haciendo, ya se están negociando incluso las posibles situaciones para una segunda vuelta. Leonel lo que está manteniendo, como establece muy bien ese televidente, llame todos los tías, caballeros, es manteniendo su imagen fresca y activa. ¿Por qué? Porque es lo que está preparando el terreno para irse del PLD con una tercera vía y forzar a una segunda vuelta. Y ya se están negociando traspastidores, según informaciones, con el PRM para ver el que quede en tercer lugar, apoya el segundo lugar. Dilo, Fulvio. Atrévete a decir lo que está pasando atrás. Ah, tenemos una llamada. Ah, eso lo quiere decir. Tenemos una llamada. Fulvio. Callado lo tienen ellos. Adelante, buenos días. El que quede en tercer lugar, apoya el segundo. La verdad que Yayan es el único vigente ahí que yo veo que, yo creo que es más Gonzalita que todo el mundo. No, eso es falso. Eso es falso. Yo estoy aquí y digo la verdad. Quería decirte algo. Sí, pero se te veis de fajo. No, no. No necesariamente. No necesariamente. Es un Gonzalita contigo. Eso lo hacen los leonelistas. Que hasta vergüenza le va a decir que es Gonzalita. No, no. Imagínate. No lo esconden. No lo esconden. Yayan. Dígame, dígame. Mira, resulta una cosa con relación a lo que dijo el estimado amigo, profesor y colega amado. Sí. El licenciado doctor Leonel Fernández no está inhabilitado para ir por haber participado en esta contienda. ¿Por qué? Porque la ley especifica muy claro los candidatos. Él no ha sido candidato. Él ha sido precandidato. Ah, no, él no fue precandidato. No, no, él fue precandidato. Él no participó con el PLD. Sí, no, no, él fue precandidato. No, 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 no. Eso es muy superficial ese análisis. Sí, eso es un tema. Sí, eso es un tema. El licenciado. Escúchame, vamos a escuchar. El licenciado de hacerla leer. Sí. Pero el que la escucha, el que la va a poner en práctica tiene que interpretarla. Pero precisamente, entonces, Leonel no es candidato. Una pregunta, una pregunta a usted que me está diciendo, ¿para qué hacen ese artículo? No, él terció para hacerlo. Pero para qué no está haciendo ese artículo. Escucha al amigo televidente que te está dando una cátedra de derecho. Perdón, un momentito, no una cátedra de derecho. Te está dando una cátedra de derecho. Yo quiero que él y yo debatamos. Óyeme, ya, ya. ¿Te acuerdas? La ley no puede ser inconstitucional. Pero una pregunta. A nadie se le puede prohibir un derecho. No, claro que no. Todos tienen ciudadanos de derecho, iguales. Y más fundamentales. Entonces, la pregunta es. La ley se convertiría, escúchame, te digo, por favor. Sí, sí. Oye, escúchame. La ley se convertiría en un episodio inconstitucional en el momento de que le prohíba a un ciudadano participar de ser presidente. Muy bien. A nadie se le puede prohibir. Estoy de acuerdo con usted. Ahora escúchame. Pero escúchame la pie. No, pero déjame decirte a quién se le aplica ahora, Yayan. Espérate, espérate, así. ¿Tú sabías a quién se le aplica ahora? Si Gonzalo se quisiera ir. Ajá. Si Luis Abinalei se quisiera ir para el PLB. No, porque no habla de haber sido escogido. Habla de haber participado. No, no es la palabra escogido. No tiene que leerlo. La palabra escogido donde está, dice, candidato. Hay una calificación de los participantes que son precandidatos. Precandidatos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por tu intervención. El artículo 49. Amado corriendo. No, pero que verdad. El artículo 49 establece. Él tiene toda la razón del mundo. Estoy de acuerdo con la llamada. Para que la gente lo lea. Miren, aquí lo que establece. Lo vamos a poner después de. Que para aspirar, pero vamos a leerlo. Para aspirar. Es que tenemos un periodista en la calle. Hay una precandidatura o candidatura. Hay que traer la pastillita. Y dice que la aspirante a una precandidatura. Ay, Francia. Que es lo mismo que una candidatura. No puede haber participado. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué hacemos la primaria? Que el llanto, no te la pastilla. Que el llanto, no te la pastilla. Es que estamos hablando de derecho. Si entonces. Oye, recalificándote que estás. No, no. Usted es agrónomo. No, no. Usted no sabe de esto. Pero por favor. La pastilla y el llanto. Vamos al sondeo. Estamos hablando de política. De política. De derecho ahí. Pero ¿para qué entonces? Entonces tenemos primaria. Si todo el que pierde una primaria. Para conseguir candidato la primaria. Candidato. Según lo que establece él. La primaria no son candidatos. Vamos a ver las imágenes. Es el candidato que le prohíbe. Ah, el candidato. Está Aris Méndela Antigua en las calles. De mañana.